¡Bailen! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, papi! ¡A bailar, papá! ¡Sí, señor! ¡Hágale, maño, hágale! ¡No va a ser la mano nada más! ¡Bailen, bailen! ¡Eso! ¡A ver, señores! ¡Aplaudan para que ellos se emocionen! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Que viene el segundo ritmo! ¡Viene el segundo ritmo! ¡Nos vamos, Videl! ¡A ver, palmas para que ellos hagan algo ahí! ¡Palmas, muchachos! ¡Ayuden, ayuden! ¡Eso! ¡Oiga, la gente en rojo! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa mesa! ¡Oiga, papi! ¡Ven, el segundo más rico! ¡Abián, أيas! ¡Abián! ¡Oiga, papi! ¡Pues aquí la caerá! ¡Pues aquí la caiga, ¿verdad? ¿Puedes salir de esta cosa si tú no la baila, papi? ¡Acuérdense que si usted no la baila, usted la baila, papi! ¡Caray! ¡Vamos! Y vayamos, pa' Y vinimos a estar contentos ¡Alegría, Estusiasmo! ¡Dónde está la mesa! ¡Vamos, Diego! ¡Oye, mami! ¡Aquí está mi DJ! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!